Tenemos hoy la noticia de que se sumó el 3x3 de básquet, que es una disciplina que viene potenciándose y dando volumen en los barrios y en los clubes para la diversión. Así que que lo hayan sumado los bonaerenses también es algo muy gratificante para seguir apostando a distintas disciplinas y no siempre con las mismas. ¿Hay algunas actividades semipresenciales que están estipulando para el futuro un torneo diferente al del año pasado? Sí, la realidad es que eso también lleva a transformar la idea de los bonaerenses. La pandemia lleva también a poder apostar a otras disciplinas y que obviamente si no hay una apertura de presencialidad completa tenés que tener en cuenta que hay deportes que se pueden llevar a cabo, como es esta de 3x3 en básquet. Obviamente se apunta a una presencialidad deportiva con muchos deportes, pero bueno, también es adelantarnos a algo en el medio de hoy de uno de los peor momentos del país que pasa con la pandemia. Y nada, nosotros obviamente con cautela transmitimos la información, pero siempre sabemos que también es ilusionar a los chicos y chicas si es que decimos que en un mes se van a llevar adelante las actividades presenciales. Pero sí hay un interés y una propuesta muy concreta de los bonaerenses de que se lleven a cabo presenciales las actividades porque también es lo más rico que deja el deporte, ¿no? Presencialidad. Por lo que decís, proyectar lo que se viene, por eso se está abriendo la inscripción, por ahí se va a extender un poquito más. Totalmente. Nosotros sabemos, como la provincia y el país, saben que en algún momento la pandemia va a pasar y que hay que estar preparados y hay que tener una planificación en donde nosotros apostamos al deporte y por eso hoy seguimos planificando y seguimos invitando a la gente de que esto no es que se va a quedar a vivir acá, que la pandemia no nos va a aislar toda la vida. Entonces, obviamente, vamos a seguir con cautela promocionando el deporte, pero siempre esperando la apertura lo más rápido posible, ¿no? Muy bien. Hasta el 31 de mayo, en principio, ¿hay tiempo para inscribirse? ¿Cómo viene la inscripción? ¿Se van sumando los chicos? Sí, la verdad que viene muy bien. Pilar es uno de los municipios que más inscripto tiene. El año pasado también terminó como octavo en la región de la provincia. Con respecto a las inscripciones, entonces se hace un buen trabajo desde la dirección de deporte, como la subsecretaría de cultura, como la dirección de discapacidad, también la dirección de adultos mayores, en donde trabajamos coordinadamente. Así que estamos muy contentos con el rodaje que se dio de inscripciones y venimos, obviamente, a un paso bastante lento con respecto a la inscripción, pero con un volumen mucho más grande que otros municipios. En cuanto a tener la base del año pasado, que algunos ya participaron, que conocen cómo es la actividad, también eso suma, ¿no? En comparación con la actividad, por ahí fue más lento, ¿no? Totalmente, la realidad es que es totalmente nuevo. Antes nosotros, en los bonaerenses, uno contaba con los colegios abiertos, con los clubes abiertos, en donde vos podías llegar, hablar con los profesores. Hoy eso se vuelve muy difícil. Entonces, eso traba un poco la inscripción, la falta de información con respecto a cómo hacerlo, pero la verdad es que estamos muy contentos. Nosotros, personalmente, con el municipio de Pilar, de cómo estamos haciendo la difusión, sabemos que en otros municipios se le está haciendo muy difícil, porque es engorroso, digamos, la situación en la que viven hoy los chicos y la falta de información a veces les cuesta llegar a concretar esa inscripción. Pero bueno, venimos muy bien, como te digo, con las inscripciones y obviamente que es algo que también llegó para quedarse y seguramente esto sea, digamos, el lanzamiento de acá en adelante para las inscripciones de los bonaerenses para adelante, ¿no? Bueno, recordando, ¿no? Siempre que te hablamos, ¿dónde tienen que entrar una página para inscribirse y conocer más sobre los bonaerenses? Sí, tenés dos formas de inscribirte, la oficial, que es jugobonarenses.gba.ar y después bonaerensespilar.gmail.com, que ahí podés hacer tu consulta y te asesoramos nosotros para que te puedas inscribir en la disciplina que quieras llevar adelante. Otra de las actividades que se están desarrollando tiene que ver con cursos para árbitros de volei y planilleros con buena repercusión, ¿no? Era una necesidad que tenía el distrito. Sí, como lo hicimos antes con el arbitraje de hockey, donde tuvimos alrededor de 600 personas inscriptas, no solamente de Pilar, sino del país entero. Hemos tenido gente del Chaco, de Formosa. Bueno, hoy largamos en la capacitación para arbitraje de volei, en donde tenemos 80 chicos de Pilar. Que también, que nosotros una de las cosas que nos encontramos acá era la falta de formación para aquellos chicos y chicas que competían en las ligas municipales, como en las ligas regionales, y el interés de aprender y poder, obviamente, al día de mañana terminar trabajando de lo que hacen, ¿no? Porque más allá de que uno puede ser profesional en el deporte, también a través de las reglas y los arbitrajes se puede vivir de eso. Conocemos muchos chicos y chicas que a partir de jugar al fútbol o jugar al hockey, hoy teniendo la posibilidad de ser árbitro, pueden, después de un partido, seguir trabajando de eso y es una oportunidad más de trabajo y estamos muy contentos porque a medida que vamos, es el segundo curso que largamos y tenemos buena repercusión, vamos a seguir avanzando. Obviamente estamos planificando una agenda en donde vamos a incluir fútbol, en donde vamos a incluir básquet. La idea es ir fomentando la capacitación para aquellos que puedan integrar los deportes masivos y puedan de eso generar una fuente de trabajo. Fernando, la última, después del anuncio del presidente, obviamente, por estos días, por lo menos por nueve días, toda actividad deportiva queda cancelada, ¿no? Sí, la verdad que sí. O sea, siguiendo la línea del presidente, como de la provincia y del intendente Federico Achaval, es acatar, digamos, las normas y seguir haciendo el esfuerzo que venimos haciendo entre todos y todas de poder bajar el contagio, de poder cuidar a nosotros mismos, como a nuestros vecinos, ¿no? Pilar hace un gran esfuerzo por eso, es uno de los municipios que tiene un sistema de atención con respecto al COVID en donde se halaga y eso es gracias a los vecinos y vecinas que vienen respetando la cuarentena y vienen obviamente apoyando al gobierno en el cuidarse, ¿no?